Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En esta ocasión les traigo el video tutorial para realizar este bonito bolso para niña. Como ven, queda muy bonita, muy colorido, especialmente para nuestras pequeñas de la casa o para regalar este tejido en la técnica de crochet, muy fácil de realizar. Los materiales que yo utilicé son un ganchillo de 4.5 milímetros y un ganchillo de 6.5 milímetros. El estambre que utilicé es un ganchillo de 4.5 milímetros de varios colores. Ven acá, utilicé morado, celeste, amarillo, café, rosa, azul. Pero ustedes pueden utilizar los colores que ustedes usen, pueden usar el estambre. El estambre que nos tenga. Ahora siempre les recuerdo que se suscriban a mi canal, es totalmente grande, compartan en sus redes sociales. Vamos a empezar. Vamos a tejer 16 cadenas. Teniendo las 16 cadenas, vamos a tejer una más, serían 17. Vamos a dejar esta por en medio y vamos a empezar aquí, en la siguiente. Ahí y vamos haciendo medios puntos en cada cadena. y ahí llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, y aquí ya tenemos 16, 16 medios puntos, ya llegamos a la primera cadena que hicimos al inicio, ahora aquí en este mismo espacio voy a tejer 2 medios puntos en el mismo lugar, aquí vamos a hacer uno más que es como el primero para continuar aquí para abajo, aquí tenemos uno, vamos a pasar al siguiente, aquí yo estoy agarrando este hilo que está aquí, que nos sobró para irlo escondiendo, de esta forma, a ver, y aquí llevamos 2 medios puntos, pasamos al siguiente, 4, 5, en total nos tienen que salir 16, ok, aquí ya llegué al final, me salieron 16 medios puntos, contando desde acá, como les dije, no contando los 2 extras que hicimos aquí, son 16 más 16, son 32, más 2, 34 puntos, aquí, ahora aquí en este mismo espacio, en esta última cadena, aquí vamos a hacer un medio punto, ya teníamos uno, un medio punto, que era para completar los 16, ahora vamos a hacer 2 más, y haremos otro más, que es el del inicio de la vuelta, y ahora vamos a continuar haciendo medios puntos en cada cadena, miren acá, tomando los 2 hilos, o sea debajo de la cadena, y ahí vamos a ir haciendo medios puntos, hasta llegar aquí, y aquí ya llegué a esta esquina, bien, ahora aquí en esta cadena, hago otro medio punto, paso al siguiente, de aquí, este de acá de en medio, bien, aquí, hago otro medio punto, y aquí en este, voy a hacer, un medio punto más, paso a la siguiente cadena, y continuo haciendo, medios puntos, ok, aquí ya llegué, a la esquina, aquí, y ahora, paso al de aquí, al siguiente, ahí, de en medio también, y hago otro medio punto extra, ahí mismo, y continúo, con, el otro lado, haciendo medios puntos, en cada cadena, siempre recuerden, ponerle una marquita, a mí se me había olvidado, para que, sepan a dónde, iniciaron, y a dónde deben finalizar, las vueltas, esta es la primera, esta es la tira de cadenas, y de aquí empezamos, para acá, girando, y bueno, aquí estamos, vamos a continuar, pero ahora, en esta vuelta, vamos a hacer, dos, aquí, de la esquina, y aquí pasamos, al siguiente, y hacemos, otros dos, pasamos a la siguiente cadena, y vamos a hacer, una, dos, también, dos, medios puntos, y luego pasamos, a la siguiente cadena, tejiendo, normal, un, medio, punto, en cada cadena, ok, aquí, yo ya estoy, terminando, aquí ya estoy llegando, a esta esquina, esta es la vuelta, número tres, la que estoy terminando, aquí voy a hacer, dos, en esta esquina, haré dos, medios puntos, en la, en la misma cadena, paso a la siguiente, hago lo mismo, dos, medios puntos, paso al siguiente, y repito, dos, medios puntos, ok, donde finaliza, es aquí en medio, o sea, en esto, aquí es a donde finalizamos, la, la vuelta número tres, aquí en, hicimos los dos, medios puntos, puntos de la esquina, en este de en medio, hicimos otros dos puntos, ahí es a donde, finalizamos, e, iniciamos, ok, aquí estos dos, medios puntos, que hicimos, son el inicio de la vuelta, de la cuarta, y vamos a, aquí vamos a, seguir normal, haciendo, un, medio punto, en cada espacio, ok, aquí ya llegué, a esta esquina, de la vuelta número cuatro, bien, paso aquí, a la siguiente, y aquí, tejeré, dos, medios puntos, en el mismo espacio, paso a la siguiente, tejo, otros dos, paso a la siguiente, y, tejo, dos, medios puntos, de nuevo, siempre en la misma, cadena, y, luego continuó, haciendo, un, medio punto, en cada cadena, hasta finalizar, aquí, ok, aquí ya llegué, a esta esquina, ahora, aquí, voy a tejer, otro, medio punto, y pasamos, al siguiente, y vamos a hacer, un punto deslizado, aquí, para, ya, finalizar, la cuarta vuelta, ok, ahora, ya teniendo aquí, el punto deslizado, voy a girar, el tejido, de esta forma, y aquí, voy a hacer, una, dos, tres cadenas, y ahora, voy a ir trabajando, con, puntos altos, voy a pasar, al siguiente, vean, a la siguiente, cadena, y hago, el primer, punto alto, paso al siguiente, y hago, otro, punto alto, paso al siguiente, y hago, otro, punto alto, y así, voy a ir, por, cada, una, de las, cadenas, tejiendo, puntos, altos, como ven, aquí, ya se, va levantando, un poquito, así, vamos a ir, por todo, sin hacer, aumentos, vamos a ir, tejiendo, hasta llegar, aquí, donde iniciamos, llegue, al final, aquí, de esta vuelta, ahora, voy a hacer, un punto deslizado, en la tercera, cadena, de las que tejimos, al inicio, de la vuelta, ahora, yo voy a hacer, cambio de color, así que voy a usar, este otro color, voy a cortar, aquí, el estambre, y, voy a hacer, un nudo, como ven, queda muy, 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 muy seguro, y ahora, voy a repetir, el que se deshizo, mientras, trataba de hacer, el nudo, y voy, uno, dos, tres, aquí, es a donde, tengo que hacer, el, el punto deslizado, ok, ahora, voy a subir, con, una, dos, tres, cadenas, y ahora, vamos a hacer, un, punto alto, luego, pasamos, al siguiente, en este espacio, aquí, vean, aquí, debajo de la cadena, y haremos, otro, punto alto, pasamos, al siguiente, y hacemos, otro, punto alto, al siguiente, aquí, otro, punto alto, y así, vamos a ir, por todo, alrededor, esta, era la vuelta, número 5, esta, es la vuelta, número 6, ok, aquí, ya estamos, llegando, al final, de esta vuelta, aquí, haré, el último, punto alto, y ahora, hago, la tercera, cadena, un, punto deslizado, nos está quedando así, ahora, vamos a hacer, cambio de color, usar, color verde, si ustedes, quieren ir, haciendo el nudo, como les dije, para, o si no, otra opción, si les cuesta, realizar ese nudo, entonces, nada más, colocan, el hilo, para hacer, el cambio de color, aquí, así, ok, aquí, socar, alamos, este otro, para sujetarlo, y hacemos, una, dos, tres cadenas, vamos a hacer, un punto diferente, pasamos, al siguiente, aquí, en este espacio, hacemos, una, dos puntos altos, aquí, ya podemos cortar, el hilo, celeste, y aquí, tres puntos altos, hago, una cadena, en el mismo espacio, aquí, no es, no es acá, no es aquí, en este espacio, sino que es aquí, arribita, aquí, aquí es a donde, estoy trabajando, aquí, debajo de la cadena, ahí, hice dos, puntos altos, ahora hice una cadena, y allí mismo, en ese mismo espacio, voy a hacer, otros, tres, puntos, altos, así, este, de las cadenas, lo tomamos, como el primer punto alto, bien, ahora dejamos, uno, dos, este, uno, dos, pasamos al siguiente, aquí, y hacemos, otro, hacemos un medio punto, así, ahora dejamos, uno, dos, paso al tercero, y allí, de estos espacios, vean, aquí, es el medio punto, dejo, uno, dos, y paso al tercero, aquí, y, allí, hago, punto alto, uno, dos, tres, puntos altos, en el mismo espacio, en el mismo espacio, y hago, una cadena, y luego, nuevamente, repito, tres veces, puntos altos, en el mismo espacio, así, ahora, paso, uno, dos, tres, aquí, dejo dos, por el medio, al tercero, hago, un medio punto, paso, uno, dos, tres, al tercero, allí, haré, o, repetiré, este mismo punto, haciendo, tres, puntos altos, una cadena, repito, tres, puntos altos, ahora, dejo, uno, dos, al tercero, hago, otro medio punto, y así, voy a ir, hasta, llegar, aquí, donde iniciamos, y aquí, estoy finalizando, vean, uno, dos, aquí, toca, el, medio punto, y voy a hacer, uno, en la tercera, la tercera cadena, haré, un, punto deslizado, nos va quedando, ahora, voy a hacer, cambio de color, de un amarillo, y, hagamos, el verde, y, hacemos, una, dos, tres, cadenas, ok, es a donde, empezamos, la vuelta, estaban, las, tres, cadenas, ahora, aquí, en este, espacio, bien, aquí, voy a hacer, este, punto, voy a hacer, uno, dos, puntos, altos, hago, una cadena, y, ahí mismo, repito, tres, puntos, altos, en el mismo, espacio, así, ahora, paso, aquí, en esta, cadena, que hicimos, de la vuelta, en este, punto, aquí, vamos a hacer, un, medio, punto, ahora, aquí, ya puedo cortar, el, hilo, verde, y, ahora, paso, aquí, donde, hicimos, el, medio, punto, de la vuelta, allí, haré, este, punto, con, puntos, altos, una, cadena, tres, puntos, altos, nuevamente, y, paso, aquí, aquí, en este, en esta, cadena, que hicimos, de separación, de la vuelta anterior, este, punto, y, ahí, hacemos, otro, medio, punto, pasamos, aquí, donde, está, el, medio, punto, de la vuelta, anterior, y, ahí, repetimos, haciendo, tres, puntos, altos, en el, mismo, espacio, una, cadena, nuevamente, tres, puntos, altos, en el, mismo, espacio, y, así, vamos a ir, repitiendo, lo mismo, hasta, llegar, aquí, a, donde, empezamos, ok, aquí, ya, estoy, finalizando, esta, vuelta, esta, es la, cinco, seis, cinco, seis, siete, la vuelta, número, ocho, y, aquí, hago, el, medio, punto, y, como ven, aquí, quedo, exactamente, que, vamos a hacer, un, punto, deslizado, en la, tercera, cadena, de las, que, hicimos, al, inicio, de, esta, vuelta, así, y, aquí, ya, finalizamos, esta, vuelta, ahora, vamos a hacer, cambio, de color, color, le, voy a poner, un, color, café, y, hacemos, una, dos, tres, cadenas, en, en, este, en, este, espacio, que, está, acá, ahí, vamos a hacer, este, punto, punto, abanico, puntos, altos, con, este, de las, cadenas, se, hacen, tres, hago, cadena, y, sigo, haciendo, tres, puntos, altos, en, el, mismo, espacio, y, ahora, pasamos, al, a, este, espacio, donde, está, medio, punto, donde, está, perdón, con, cadena, de, separación, de, esto, de, este, punto, y, ahí, hacemos, otro, medio, punto, aquí, ya, cortar, el, hilo, amarillo, y, continuamos, tejiendo, aquí, pasamos, este, medio, punto, que, está, acá, que, formamos, de, la, vuelta, anterior, y, ahí, hacemos, nuevamente, este, punto, con, tres, puntos, altos, una, cadena, tres, puntos, altos, nuevamente, en, el, mismo, espacio, y, pasamos, acá, a, este, pequeño, arquito, le hicimos, la, cadena, de, separación, y, hacemos, un, medio, punto, y, repetimos, lo mismo, pasamos, aquí, a, este, medio, punto, y, allí, formamos, el, abanico, y, así, vamos, a, seguir, hasta, finalizar, esta, vuelta, que, sería, la, número, nueve, ok, aquí, ya, estamos, finalizando, esta, vuelta, aquí, haré, el, medio, punto, que, corresponde, y, ahora, en la, tercera, cadena, de las, que, hicimos, al, inicio, de, la, vuelta, o sea, aquí, cuando, iniciamos, con, este, punto, con, este, abaniquito, un, punto, deslizado, de, esta, forma, y, ahora, con, otro, color, de, estambre, voy, iniciar, esta, vuelta, y, vamos, a, ir, repitiendo, lo, mismo, hasta, obtener, el, alto, deseado, y, mezclándole, diferentes, colores, ok, yo, aquí, ya, finalizando, esta, vuelta, es, la, número, 15, y, lo, voy, a, dejar, hasta, aquí, hasta, esta, vuelta, así, que, aquí, voy, a, cerrar, ya, en, la, tercera, cadena, de, las, que, tejimos, al, inicio, de, la, vuelta, y, hago, un, punto, deslizado, ahora, haré, una, cadena, estiro, para, socar, el, nudo, y, 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 a continuación, vamos a, tejerle, las agarraderas, y, para ello, yo voy a utilizar, el color morado, y, y, voy, a, y, tomar, medida, de, un, metro, con, sesenta, centímetros, de, largo, luego, lo voy a doblar, bien, tira, mide, unos sesenta, esta sola, luego, lo doble, voy a, voy a necesitar, unas tiras, metro, con sesenta, centímetros, de largo, hasta aquí, llega, lo uno, sesenta, ahora, lo voy a doblar, y, voy a, hacer, otra, lo voy a doblar, aquí, y, voy a hacer, otra, tira, la misma, medida, hasta, tener, seis, hilos, y, aquí, tengo, las, seis, vean, dos, cuatro, seis, vamos a tejerle, una agarradera, así, de cadenas, tipo trencita, vean, así que, como ven, que quede, en el centro, exactamente, a la misma medida, como nos salieron, dos, cuatro, seis, ocho, ocho abanicos, cuatro, en cada lado, agarré, de acá, ven, miren, en esta parte, de acá, dejando, uno, de color verde, aquí, y, lo tejí, en esta parte, vean, y, me quedan, dos verdes, por en medio, y, al siguiente, aquí está, a donde hemos tejido, la agarraderita, ven, y, queda estos, estos de la orilla, así que, el otro, lo vamos a tejer, en la misma, a la misma distancia, ven, bien, aquí, quedaría igual, aquí, punto cinco milímetros, voy a introducir, aquí, y, agarro, estas tiras, paso por acá, ahora, voy a hacer, la primer cadena, hago, otra cadena, y así, agarrándolas, todas, todos los hilos, haciendo cadenas, en total, voy a hacer, 25 cadenas, aquí, llevamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, y ahora, siempre, por la parte, de afuera, ahora, aquí, para cerrar, esta cadena, para cerrar, esta cadena, voy a sacar, el ganchillo, y voy a, introducir, por la parte, adentro, y bueno, aquí, procurando, que les quede, que les quede, esta cadena, que no les vaya, a quedar, torcida, la pueden arreglar, y luego, sacan, estas cadenas, por la parte, de aquí, de adentro, si, vean, y ahora, aquí, van a agarrar, esta tira, y la van a pasar, por acá, otra cadena, y la, cierran, aquí, pueden, agarrando, tres y tres, de cada lado, hacen, un nudo, para, que quede, más, seguro, no se nos, suelte, y luego, cortamos, aquí, el hilo, el estambre, al otro lado, aquí, donde, hicimos, también, al inicio, podemos cortar, esta, la mitad, para que, nos queden, tres hilos, y, hacemos, lo mismo, hacemos, otro nudo, para que, nos quede, bien, sujetado, acá, y, no se nos, suelte, a veces, pasa, que, cuando, no, lo aseguramos, bien, a los días, se está, se suelta, y se está, deshaciendo, el, tejido, así, así, que, asegurarlo, bien, antes, de, hilo, y, así, como, nos quedó, este, precioso, bolsito, espero, que, les haya gustado, mi video, hasta la próxima, cuídense, y, pero, mientras, no, Еще, dupido. 1, 3,